Viajando a Busan Prepárate para la batalla Selecciona a ti Hola, cariño Ya llegó la caballería Prefiero no tomar las cosas como algo personal Pero acabaré con ellas Te lanzo un hechizo Gracias, cariño 5, 4, 3, 2, 1 Veradona, captura el objetivo Cuidado, Maker presente Unas en a mí Unas en a mí Unas en a mí Unas en a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!